aquí yace una argentina que en medio de la noche de la indiferencia que envolvía a la patria prefirió ser enterrada entre extranjeros antes que profanar el santuario de su conciencia con esas palabras el pastor anglicano wd junor despidió a la pedagoga argentina juana manso como ella se había convertido al protestantismo le habían pedido que renegase de su fe para poder ser enterrada en el cementerio local pero no lo hizo a pesar de las presiones y fue enterrada en el cementerio británico luego de dos días murió un 24 de abril de 1875 a los 55 años sin honores y en la pobreza pero quién fue esta mujer excepcional juana manso nació en buenos aires un 26 de junio de 1819 y es considerada como la mujer más destacada del siglo 19 argentino fue escritora traductora periodista pero se la conoce más por su labor como educadora comprometida con el proyecto de la educación popular a la altura de sarmiento con quien promovió un modelo educativo integral asociado a la libertad y a la igualdad como motores de desarrollo social innovadora en sus prácticas y en sus métodos propagó los principios de pestalosi y fruebel adaptándolos a la realidad local cómo concebía la escuela para juana las escuelas tenían que ser lugares alegres luminosos y limpios había que despertarle a niños y niñas el interés por aprender a través del buen trato del ejemplo del juego y del amor y a todos por igual dio especial importancia a la actividad libre del niño el interés y la espontaneidad perfiló el rol del maestro como generador de un ambiente sano y confortable para guiar y sugerir el trabajo del alumno se proclamó enemiga manifiesta de los castigos corporales de uso habitual en su época y también de los premios para estimular el buen comportamiento por considerar que ambos extremos debilitaban y enfermaban el temperamento de los niños fomentó la implementación de recreos la enseñanza de gimnasia y música la jerarquización de la labor del maestro considerando a la docencia como una de las profesiones más bellas e importantes para un país como algo novedoso para su época juana manso dirigió una escuela mixta promovió la creación de jardines de infantes creó bibliotecas populares tradujo obras de educación y escribió el primer libro de lectura de historia argentina para escuelas el compendio de la historia de las provincias unidas del río de la plata también dirigió los anales de educación común publicación creada por sarmiento para el fomento de la educación sus vínculos con figuras del protestantismo en buenos aires y el exterior la llevaron a acercarse a las iglesias anglicana y metodista y abrazar la fe evangélica a los 46 años de edad decisión en la cual tuvieron lugar preponderantemente sus lecturas de la biblia en síntesis aunque muchas veces incomprendida fue una precursora de la pedagogía científica y social y sentó las bases con las que en 1884 se aprobaría en argentina la ley 1420 de educación común gratuita laica y obligatoria no 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 Gracias por ver el video.